¿Qué es el Centro de Investigación en Sociedad y Salud? Yo dirijo un Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor que depende de la Vicerrectoría de Investigación. Ahí investigamos tres cosas fundamentalmente. Una, son los determinantes sociales de la salud y el envejecimiento. Dos, las relaciones sociales y la cohesión social. Y lo tercero es instituciones y regulación desde una perspectiva comparada entre distintos países. Lo que hacemos como personas, al final lo hacemos dentro de contextos sociales. Nosotros no somos personas solas. Vivimos en lugares, vivimos en sociedades. Entonces, los grandes temas del día de hoy no se resuelven porque nosotros decidamos o queramos hacer algo nosotros solos. Piensa en lo más cotidiano. Si tú quieres dejar de fumar, pero todos tus amigos fuman. Si quieres tener una dieta saludable, pero en tu hogar, en tu refrigerador está todo lleno de comida altamente calórica y llena de grasa. Es difícil en el fondo. Entonces, muchas de estas cosas tienen una dimensión social, un contexto. El contexto influye en nuestros comportamientos, en lo que creemos, en nuestras actitudes, pero también influye en nuestra biología. En nuestro grupo de investigación, por ejemplo, hay personas que ven cómo los factores históricos y culturales determinan la biología humana. Cosas como la intolerancia a la lactosa. Cosas como la breathing.